Hola que tal youtubers, como les va? Bueno no me importa jujuas 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 jujujejuajsasjuas Bueno hoy les traigo unas divertidísimas mascotas virtuales para su escritorio Tales como Goku, Vegeta, L, Naruto, Hitachi, Setsu, entre muchos otros mas Bueno para tener estas sorprendentes y maravillosas mascotas Se tienen que ir al link de descarga de la descripción que esta subido a media fire por mi El señor domo kun jujujuas jujuas 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 Bueno una vez estando allí nos descargamos este archivo raro Bueno una vez teniendo el archivo raro ya saben Le damos click derecho y después extraer aquí jujuas 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 Tal vez se tarde un poquito en extraerse Pero no se va a tardar una puta hora jujuas 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 Así que esperan la pinche hora jujuas jujue juas ju. Jejas, y les dejará una carpeta como esta con todos los personajes. Ahora solo la brimops y vemos cual quieren poner en mi caso pondré a vergeta jujujizaguas. Para ponerlo solo damos click aquí y después aquí. Pues ahora solo queda esperar a que caiga el puto vergota jujuajuas digo vegeta jujuesas juas. Bueno ya que cayó solo lo puedes mover de un lado a otro como un puto calcetín jujuas juja usadas. Para quitarlo solo das click derecho y le das en bye bye y ya se desaparecerá jujuas jujas. Bueno esto ha sido todo por mi parte jujujua saludos a mi perro que lo quiero mucho jujujua sujujas mentira. Pinche perro maldito hijo de perra jujuas juas jujuas asasajas. Bueno ya me voy a la chingada jujua jujuas. Bueno cada quien se va donde quiere.